Se va al caipón, se va a la balanquilla, las muchachas de mi escuela, un ancho de los gata, las muchachas de mi escuela, que yo me toca la rata, pero lo que ya tú sabes, que yo traigo mi abelata, se va al caipón, se va a la balanquilla, se va al caipón, se va a la balanquilla, se va al caipón, se va al caipón, se va al caipón, se va al caipón, ¡Hoy te entraba a serenata, esperando que ha que shallas, hoy te entraba a serenata, esperando que ha que salgas, si me vojarás un mes blir y luego me candles a Danny! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!